Muy buenos días amigos, nos encontramos en estos momentos en el distrito de Pataz, en el anexo de Chahual. Estamos aquí en la parcela del propietario señor Roger, Shiraba Costa. Hemos traído semillas de piña y cuelos precisamente para hacer un experimento en el área de investigación agraria de dos variedades de piña, la que es la hawaiana y la gol. Dentro del proceso lo que nosotros primero hacemos es retiramos estas hojas basales porque estas de acá van a pudrirse si nosotros no las retiramos. Entonces lo que hacemos con esto es que la raíz tenga un acceso y pueda tener facilidad para que se enraícen el suelo. Seguidamente nosotros tenemos acá en un balde ya preparado un enraizador para promover el enraizamiento de la raíz para lo que es el hongo o la enfermedad de la cochinilla. Nosotros lo remojamos ahí unos cuantos segundos, lo retiramos y precisamente después en estos ya surcos que están distanciados a un metro y las plantas que tienen un enraizamiento de entre 40, nosotros nos disponemos a sembrar. Para eso ya hemos aplicado acá un abono orgánico que está a base de compostajes de diferentes abonos orgánicos como es gallinaza, humus de lombriz y también de compost de restos de hojas. Ponemos la planta y tapamos el surco y enseguida se va a disponer a regar. De acá nosotros vamos a obtener con el experimento, esperamos que se produzca entre los 10 meses a un año de las dos variedades que hemos sembrado en esta parcela. Don Daniel, cuéntenos, ¿qué le parece a usted la siembra de piña aquí en esta zona? ¿Ha habido algunas experiencias anteriores y han sembrado por acá piña? Sí, han sembrado, me han contado, pero no hemos hecho la experiencia que nosotros, no hemos sembrado. Yo no he sembrado piña. ¿Todavía no? No he sembrado nunca piña, porque recién estamos. Gracias a Dios al apoyo de la asociación Pataz. Bueno, yo estoy bien agradecido de todos los ingenieros que nos visitan y les doy la bienvenida porque ellos sí trabajan y nos apoyan bastante a mí. Porque a todos los agricultores, estamos acá, Javier, estamos cerca de Ítalo, todos estamos con la asociación Pataz. Escritos, nos están apoyando. Gracias a los ingenieros, al ingeniero William, al ingeniero Demetrio y al ingeniero John, que acá por el esfuerzo de haber, este, haciendo experimentos de sembrar piña. Gracias, ojalá, si nosotros creemos en Dios, va a producir, y si no creemos, no va a producir, hay que creer en Dios. Claro. Y va a dar. Don Daniel, ¿cuánto cuesta una piña aquí en el mercado, más o menos? ¿Cuál es el precio promedio? De cinco soles para arriba. Cinco soles es lo más barato que podemos encontrar. Sí, y las más chiquitas llega a cuatro, cinco soles. Cinco. Sí, hasta ocho soles llega una piña. Ocho soles llega, entonces, este sería un buen cultivo si fuera rentable, si es que se adaptara a la cana, chaval. Pero sí, sí, acá sí, si viera, chiquita. Pero sí, yo sé que sí va a dar, sí va a dar, hay que asegurar que sí va a dar, porque estamos, se ve con todos los, como dices, abonos, medicina, cultivos, que sabes, tienes que poner desempeño también a nuestros, no dejarlo que se friegue, porque si lo vamos a dejar que se friegue, uno mismo va a perder. Así es, gracias al ingeniero William, ha sido un gusto, y al ingeniero Demetrio, al ingeniero John, que ya terminamos nuestro trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!